Agentes de la Policía Local procedieron la semana pasada a realizar diversas actuaciones contra la venta ambulante de material falsificado en la zona centro de la ciudad, en el transcurso de las cuales se procedió a la intervención de 106 equipaciones de diversos clubes de fútbol, 303 CDs de música y 86 DVDs de películas grabadas. La venta ambulante es una actividad regulada por las ordenanzas municipales, para cuya realización es preceptivo el obtener licencia municipal y cumplir los requisitos que la ley impone. El ejercicio de la venta ambulante sin la preceptiva licencia es una competencia desleal hacia aquellos comerciantes que cumplen con la ley. Por otra parte, la venta, sea ambulante o no de material falsificado, puede constituir un delito tipificado en el Código Penal contra la propiedad intelectual o la propiedad industrial que podría comportar pena de prisión de seis meses a dos años, multa de uno a seis meses o trabajos en beneficio de la comunidad de 31 a 60 días.